Se trata de fallar lo más rápido posible. Si vas a fallar, fallar lo más rápido posible. Si te toca fallar, aprender todo lo posible de la forma más económica. Una cosa es fallar rápido y barato, y otra cosa es aprender rápido y barato. Y tenés que tratar de juntar las dos cosas. Porque si no juntas las dos cosas, el problema es que vas a volver a caer en lo mismo y vas a volver a repetir los mismos errores y medio de tratos. Y tampoco se puede ser tan soberbio de decir, esto a mí no me duele a pasar. Porque ese es el primer indicativo de que te va a volver a pasar. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Vamos a hablar de las cosas que joden, las cosas que duelen, las cosas que a nadie le gusta perder, entre comillas. Nos gusta aprender, pero nos gusta aprender en el buen camino. La frase de a veces se gana, a veces se aprende es de Robert Kiyosaki. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que es así. A veces se gana, a veces se aprende. Pero el aprender puede ser muy económico o puede ser catastróficamente caro. Pero catastróficamente lo digo porque muchas veces termina la cosa, si no se visualiza a tiempo el problema, termina en quiebra, termina en despidos, termina en proyectos fabulosos que quedan en el cajón, porque no hemos sido capaces de detectar el problema a tiempo o de anticiparnos a los problemas. Que por muy raro que parezca, cuando la idea es nuestra, cuando el proyecto está bien planteado y cuando tenemos el equipo adecuado, si sabemos escuchar, sobre todo el entorno y el equipo, si dejamos el ego de lado, si hay un montón de sí, de if, de condicionales. Pero si hacemos todo eso, podemos llegar a anticiparnos a los problemas. Y una vez que nos anticipamos a un problema o a dos, tenemos la cabeza mucho más abierta para escuchar el entorno. Cuando alguien se mete en un proyecto y está bien acompañado en el proyecto, esto es esencial. A mí me ha pasado de meterme en proyectos donde los socios o los compañeros de viaje no eran los adecuados. Y uno termina viéndolo tarde, termina detectándolo tarde. Y cuando lo detectás, el enojo viene con uno, con uno mismo. ¿Cómo puedo ser tan imbécil? ¿Cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo puedo ser tan...? Y una serie de calificativos o descalificativos que usamos con nosotros mismos cuando nos pasan cosas que podíamos haber previsto. Sobre todo que podíamos haber previsto. Volviendo a los cartelitos de Facebook, como digo siempre, hay uno que me hace muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, que lo vi ya hace un tiempo, que decía, no le digas karma a las cosas que te pasan por gilipollas. O sea, el gilipollas en España es como el boludo en Argentina o yo qué sé, el término que puede tener él. Pero en definitiva es el tonto. No le digas karma a las cosas que te pasan por tonto. Y te pasan por tonto porque o no escuchás o porque te enamoraste de la idea y te da igual y bueno, ya se acomodarán las cosas y te metes a hacer negocios o compromisos o historias con gente que igual no tiene a veces la preparación, a veces la inquietud, a veces la visión, a veces el mismo nivel de compromiso. Hay muchísimos factores por los que las sociedades, que no necesariamente tiene que ser una social uso, sino el hecho de juntarse o parar un proyecto determinado, a veces no funciona. No funciona por un montón de factores. Pero cuando no funciona por un montón de factores, nosotros los reducimos a uno. A uno. Y siempre la culpa la tiene el otro. No importa si nosotros somos los responsables. Yo aprendí hace muchísimo tiempo porque el camino más corto al éxito es hacerse responsable de lo que uno hace. Cuando uno empieza a hacerse responsable de lo que uno hace, cuando uno empieza a tomar la responsabilidad por las decisiones, las acciones y demás, acorta una brecha de dolor, vamos a llamarlo, por pasarse a la acera del victimismo, por pasarse al lado de la víctima. Mira lo que me hicieron. Mira lo que me pasó. Mira lo que me... Nadie te hace nada. Nadie está en contra tuya. El universo no conspira para que te vaya mal. Si te fue mal es porque en algún punto tomaste las decisiones equivocadas. Se terminó. No hay más. Entonces, cuanto antes aceptamos eso, cuanto antes tomamos conciencia de eso, antes lo resolvemos. Bien, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un problema serio, pero serio con el tabaco, con el cigarrillo. He intentado dejarlo... No sé. Unas 20 veces. Unas 20 veces. Me hace acordar a una frase de... Bueno, no me voy a acordar ahora de quién, pero decía, yo no tengo problemas con el tabaco. Groucho Marx decía, yo no tengo problemas con el tabaco, lo dejo todos los días. Claro, yo también me voy a dormir y lo dejo. Pero tengo un problema serio con el tabaco. Y lo que me pasa o lo que me pasaba era que no entendía hasta dónde me tenía enganchado. Cuando descubrí hasta dónde me tenía enganchado, empecé a resolver el problema y a buscar ayuda para resolver el problema. Esa, a veces, es la parte más complicada. Reconocer que tenemos un problema, aceptar que tenemos un problema y buscar ayuda, ayuda para dejarlo o para solucionar el problema. Ya no importa si es tabaco. El tabaco es una adicción. Entonces, el componente adictivo del tabaco hace que tenga otro canal para resolverlo. A veces no es tan fácil. Pero, como dice un buen amigo mío, hay que buscar la fuente del tema y no quedarse con el problema en sí. Hay que ver de dónde viene. Entonces, hablando con un amigo, hablando con un colega por el tema del tabaco, él me decía que él lo dejó cuando se dio cuenta que tenía que dejar de ser su propio enemigo. Yo me quedé... Esto fue ayer, ¿eh? Esto fue antes de ayer. Estaba hablando con él y me dice cuando uno reconoce que se ha convertido en su propio enemigo, mira las cosas desde otro punto de vista. Yo decía, ¿pero cómo se entiende esto de ser su propio enemigo? Todos en algún punto, en algún punto, sea el tabaco, sea una adicción a las drogas, sea el alcohol, sea lo que sea, lo que sea, lo que sea que hace mal. Y ahora les voy a contar por qué hace mal. Cuando usamos ese tipo de cosas, cuando dejamos que ese tipo de agentes externos se hagan parte de nuestra vida, estamos boicoteando nuestra existencia desde los más básicos. O sea, estamos atacando nuestra salud. Al final del día, nosotros podemos tener un negocio exitoso, podemos tener una pareja exitosa, con pareja exitosa me refiero al hecho de tener una pareja con la que estamos bien. Podemos ser exitosos en un montón de niveles o un montón de aspectos de nuestra vida, pero si en un punto de nuestra vida empezamos a atacarnos a nosotros mismos con este tipo de componentes, con alcohol, con drogas, con tabaco, que en algún punto los tres son lo mismo, lo que estamos haciendo es atacándonos a nosotros mismos y no paramos de hacerlo hasta que no identificamos eso, hasta que no reconocemos que nos estamos boicoteando, pero boicoteando al nivel más básico, estamos jodiendo la salud, punto, punto. Entonces, ahí tienes dos caminos. Si estás muy enganchado, hay gente que tiene la fuerza de voluntad para decir, lo dejo y yo lo he visto, yo lo he visto. Mi madre un día llegó a la casa y esto me acuerdo, yo tenía 15 años, creo, llegó a la casa y se sintió como un silbido en la respiración y se pegó un susto, agarró el paquete de cigarrillo, lo arrugó y lo tiró a la basura. Así como se los cuento. Mi padre, por otro lado, fumó hasta el día que se murió. Pero yo no sé, nunca supe si en algún momento se planteó dejarlo o no. No lo sé. Pero yo sí me planteé dejarlo y me planteé dejarlo 200 veces y no exagero, no exagero. No es como dice un amigo, te dije 7000 veces que no puedes exagerar cuando contás historias. No exagero, yo lo dejé 200 veces. Entonces, cuando, cuando tenemos, cuando tomamos por fin conciencia de eso, cuando por fin reconocemos que tenemos un problema, lo primero, lo primero que hay que hacer es buscar la ayuda correcta para poder salirse del problema. Y yo reconozco que tengo un problema con el tabaco y he pedido ayuda varias veces. He hecho hipnosis, he hecho apucuntura, he hecho digitopuntura, he hecho, ¿qué más? Lo de los granitos en la oreja, las semillitas esas que te ponen en la oreja me da una mala hostia. Hay que tener mucho cuidado con el tema de acupuntura, digitopuntura y ese tipo de cosas porque lo que, lo que produce es que a veces tocas zonas sensibles, sobre todo en las orejas, que afectan el comportamiento. O sea, yo estaba con las semillitas en la oreja, estaba hecha una furia todo el día. pero todo el día, tenía una mala leche encima. Vamos, no me aguantaba ni yo, con eso le digo todo. Pero el punto es, una vez que lo tenemos, que lo identificamos, que sabemos que tenemos que salir de ahí, lo más conveniente es rodearse de la gente que te va a sacar del problema, de la gente con la que te reconoces como parte del problema. Por ejemplo, si querés dejar de tomar alcohol, y esto es algo que lo aprendí, lo leí hace muchísimo tiempo, pero el otro día lo vi en un live de Martín Meneses, que tiene un curso para soymejorqueesto.com, y un curso para dejar de tomar alcohol. No importa si sos alcohólico o no, para dejar de tomar alcohol. Ahora les cuento por qué es importante esto. Pero lo veía y decía, si realmente querés dejar de tomar alcohol, no te vas a un boliche en viernes, sábados, salís todos los días y demás, porque hasta que tu cuerpo se acostumbra, hasta que tu cabeza se acostumbra a que no necesita el alcohol, el entorno que hace que bebas socialmente lo tenés que evitar. Con el cigarrillo pasa lo mismo. Entonces estoy en el medio de un cambio de rutinas absoluto, donde no hay café, el mate lo tomo una vez al día y poco más y trato de cambiar la rutina para conseguir de una vez por todas dejar el cigarrillo. ¿Por qué? Porque y esto fue el detonante hace unos seis años, en 2014, un día salí de la ducha, me miré en el espejo y pesaba ciento sesenta y cinco kilos. Ciento sesenta y cinco kilos. Y además documentados, ¿eh? Y dije, esto no puede ser. No puede ser. Ya. Es imposible. Tengo cuarenta y tres años, tengo, en ese momento tenía cuarenta y uno. Cuarenta y un años no puedo estar así. Y me propuse bajar de peso. Y bajé setenta kilos en un año y medio. Bajé setenta kilos, todo el mundo pregunta, ¿cómo hiciste para bajar de peso? Y yo lo que digo es utilizo el mismo método para los negocios que para bajar de peso. Utilizo el método MEC. El método MEC es el único eficiente para llevar un negocio adelante o bajar de peso. Da igual. Da igual. El método MEC es mover el culo. Entonces me puse en campaña, me puse a hacer ejercicio, me puse a caminar primero. Salía a caminar, salía en algún momento les voy a dejar un enlace con mi historia por si la quieren leer, pero empecé a caminar, empecé a bajar muy rápido de peso. El primer mes solo de caminar y acotar las comidas y demás, bajé dieciocho kilos. Dieciocho kilos. gran parte de eso era retención de líquido y demás. Migré completamente mi alimentación. A los ocho meses o nueve meses, yo estaba corriendo 20 kilómetros todos los días de domingo a domingo, 20 kilómetros por día y hacía una hora y media de crossfit por día. Crossfit son enredamientos de alta intensidad para quemar mucho, digamos, mucha grasa. en el transcurso de eso me conocí con un médico, un médico que además era médico del Valencia, uno de los médicos del club de fútbol de la ciudad donde vivo y empecé a visitarlo, me dio un programa de entrenamiento, me dio un programa de ejercicios, me llevaba al control del peso, al control de la comida y demás y en la, esperando, en la sala de espera del médico me conocí con un chico un chico que se llamaba Víctor tenía 12 años Víctor tenía 12 años y pesaba más de 100 kilos completamente era yo tengo unos 75 y él habrá tenido unos 60 me llegaba al hombro no sé unos 55 unos 60 por ahí pero tenía más de 100 kilos nos hicimos colegas yo llevo 10-15 años probando juegos para para compañías de producción de juegos entonces me llegan demos me llegan juegos todo el tiempo me mandan consolas historias y demás y este chico tenía además el problema de sobrepeso un problema de bullying en la escuela literalmente lo torturaban entonces el colegueo ese de hola cómo estás qué sé yo y nos veíamos en la consulta y charlábamos y hablábamos de videojuegos y demás y cada tanto yo le llevaba un juego para que para que lo pruebe lo vea en el 2016 creo yo dejo de ir a lo de este médico porque él estaba haciendo una pasantía en Suiza creo en Alemania no me acuerdo le pierdo la pista unos 6-7-8 meses y en el 2016 vuelvo a retomar el contacto con este médico y yo estaba realmente estaba muy muy bien de peso de salud había dejado había dejado de tomar alcohol por completo yo nunca fui alcohólico pero me gustaba tomarme una cervecita me tomaba un roncola cada tanto un cuba libre bueno pero lo había dejado por completo pero seguía fumando entonces la idea de mi segunda etapa con el médico era dejar el cigarrillo porque a mí me pareció una tontería y esto es estupidez pura pero me pareció una tontería salí a correr 20 kilómetros por día y llegar matado no dar más porque el cigarrillo me estaba afectando llega un punto uno tiene uno tiene un nivel de entrenamiento y el cuerpo se acostumbra casi a cualquier cosa esto ustedes se van a reír pero yo soy un convencido de que el cuerpo es prácticamente no sé cómo decirlo en español pero limitless que no tiene límites cuando cuando empezamos a entrenar cuando lo entrenamos de manera continua a conciencia y demás no tiene límites lo que podemos hacer con el cuerpo podemos entrenarlo para para cualquier cosa pero en cualquier aspecto no solo en resistencia fuerza en cualquier aspecto mental también entonces la idea era retomar eso y dejar el tabaco y demás llego a la consulta del médico nos ponemos a charlar y le pregunto por Víctor y me dice Víctor murió yo me quedé helado helado no 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 sabía qué decir el el chiquito se había muerto 12 años no no había cumplido ni 13 años pasó que se había peleado con alguien en el colegio se había cansado de los ataques del bullying yo qué sé y lo persiguieron lo corrieron hasta su casa y él se fue corriendo a su casa corriendo o lo que sea que que haya hecho y llegó a su casa y se infartó le dio un infarto por el estrés por el esfuerzo físico por lo que sea le dio un infarto y se murió y yo me quedé tan choqueado con eso y me quedé tan mal con eso que empecé a ver la forma de trabajar y de colaborar con con asociaciones y con fundaciones y con 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 alguien que me pudiera dar una mano para ayudar a chicos con problemas de obesidad a no pasar por eso mismo porque al final los temas de obesidad son graves pero cuando uno es grande tiene el control de su vida puede decidir lo que va a hacer pero cuando uno es chico cuando uno es adolescente él es muy difícil cambiar los patrones y y acceder a la ayuda cuando nuestro entorno inmediato mamá papá hermanos no promueve esa ayuda empecé a trabajar empecé a ver empecé a ver con con el médico que podíamos hacer a dónde podíamos llegar y demás y se nos ocurrió la idea de una fundación pero para darle visibilidad y para 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 el compromiso para demostrar el compromiso me fijé me fijé una una meta me fijé una meta yo tenía que tenía que lograr cierta visibilidad con el con el proyecto y me fijé una meta y esa meta era hacer el camino de santiago en menos de 30 días el camino de santiago es para los que no lo saben lo pueden buscar camino de santiago en internet es es un camino que se hace empezó con un origen religioso siguió muto a un origen espiritual y ahora les voy a contar por qué y luego tomó distintas connotaciones de acuerdo a cada uno a cada uno de los que lo hace cada uno de los que hace el camino de santiago lo hace con una razón distinta no necesariamente tiene que ser religiosa lo que empezó como un tema religioso para rendir un homenaje al apóstol santiago santiago de compostela terminó con los años y los siglos convirtiéndose en lo que cada uno necesita y la razón por la que cada uno necesita hacer el camino de santiago y yo diseñé un programa con mi gente con mi equipo que se llamó un camino contra la obesidad los cuales nosotros íbamos a hacer si mal no recuerdo el camino en 21 días digo nosotros estaba caminando solo como la una vamos íbamos a hacer iba a hacer el camino de santiago en 21 días salí de san juan pie de puerto en francia crucé los pirineos que creo que fue la cosa más loca que he hecho en mi vida porque uno cree que está entrenado para eso uno cree que está preparado para eso uno cree que que tiene que tiene el cuerpo para eso hasta que sube los primeros 100 metros para cuando llegué al albergue orison en a mitad de los a mitad de la subida de los pirineos no a mitad de los pirineos a mitad de la subida de los pirineos para cuando llegué al albergue orison ya no me acordaba ni por qué había ido qué cosa terrible qué cosa terrible y aprendí en la primera etapa cumpliendo la primera etapa en roncevalles que uno no tenía que llevar la mochila con uno que podía dar la mochila hay servicios de correo que te llevan la mochila de una etapa a la otra y vos te dedicás a caminar y a disfrutar del camino imagínense lo que fue subir los pirineos una mochila de siete kilos siete kilos no pasa nada traten de subir una montaña con una mochila de siete kilos hice el camino de Santiago llegué a Santiago de Compostela en diecinueve días diecinueve días llegué a caminar tramos de sesenta kilómetros para que tengan una idea salí a las cinco de la mañana del albergue y llegaba a las seis siete de la tarde a la segunda etapa para mediodía había hecho una etapa y después otras cinco horas de caminata a la segunda etapa hice el camino de Santiago en diecinueve días tengo los cuadritos y el reconocimiento y demás pero como no estaba contento con eso seguí y nos quedaban tres días porque en teoría lo íbamos a hacer íbamos a hacer San Juan Piedepuerto Santiago de Compostela en veintiún días como me sobraban tres días seguí hasta Musía y Finisterra el fin de la tierra en veintiún días y me encantó me encantó creo que que fue una de las experiencias más alucinantes de mi vida yo no sé cómo será subir al Everest este año lo voy a saber no hasta arriba sino al campo base pero este año lo voy a saber pero eso me encantó me encantó cuando volvimos armamos un evento que se llamó Internet contra la obesidad el propósito del evento era juntar todos los expertos del mercado del mercado hispano a dar una charla a dar una conferencia para reunir el dinero que nos permita crear la fundación una fundación contra la obesidad infantil juntamos ciento y algo de expertos conseguimos conseguimos emitir en vivo durante cinco días las conferencias hicimos absolutamente todo lo que había que hacer de manual y el resultado fue cero cero ¿por qué el resultado fue cero? porque yo conté con absolutamente todas las variables excepto el ego así como se los digo juntar cien personas para un evento es impresionante un trabajo un trabajo impresionante estaba José estaba Andrés estaba había un montón de gente no cubrimos ni siquiera los gastos del evento no cubrimos ni siquiera lo que se invirtió para hacer la primera etapa del evento que era el camino de Santiago no cubrimos absolutamente nada se vendieron tres como máximo cuatro entradas del evento ¿por qué? porque cuando comunicamos la lista de expertos un montón de expertos se bajaron del evento dijeron no, yo no voy a participar con el tiempo me enteré que uno estaba había discutido con el otro y peleado con el otro y había otros que no querían trabajar conmigo y otros que la cuestión que por no anticiparnos a lo que podía pasar por no anticiparnos a la preparación del evento y hay una cosa que es importante y me gustaría me gustaría aclararlo yo no estaba en condiciones de hacer el marketing del evento yo estaba muy comprometido con el evento desde el punto de vista emocional y uno no puede juntar la emoción con eso porque no toma las decisiones adecuadas y entonces mi error fue no pedirle a otra persona que se ocupe de la organización y el marketing del evento tanto del copy como del de nuclear a los profesionales como de yo mirarlo desde afuera apoyar por supuesto pero mirarlo de afuera que la parte operativa la haga otro yo no supe hacer la parte operativa cada vez que contaba la historia del evento era como que volvía a revivir el porqué de ese evento todos los días y no no supe hacerlo pero lo descubrí tarde lo descubrí después de fracasar rotundamente con el evento y todo y todo quedó parado en la nada sigue dando vueltas en algún momento lo retomaré porque es una una deuda que tengo conmigo mismo pero no no supe en ese momento avanzarlo ¿por qué les cuento esto? porque el evento costó una fortuna desde el punto de vista de organización no cumplimos con con las expectativas ni siquiera para cubrir los gastos el camino de Santiago costó más dinero de lo que debía costar porque no siempre yo podía ir a albergues a veces terminaba durmiendo en hoteles porque llegaba tarde y los albergues ya estaban completamente ocupados entonces se generó un unos gastos se generaron unos gastos que no se llegó ni a cubrir habíamos puesto a la venta una camiseta que decía internet contra la obesidad que todavía está en mi casa porque creo que vendimos 50 camisetas o 40 camisetas no llegamos ni a cubrir los costos de impresión de la camiseta y toda la gente del equipo con la que de alguna manera estaba comprometido se sintió completamente ofendido porque no se habían alcanzado los 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 objetivos y obviamente no se pudo cumplir con ellos entonces ¿por qué les digo esto? porque a veces se trata de fallar lo más rápido posible si vas a fallar fallar lo más rápido posible si te toca fallar aprender todo lo posible de la forma más económica una cosa es fallar rápido y barato y otra cosa es aprender rápido y barato y tenés que tratar de juntar las dos cosas porque si no juntas las dos cosas el problema es que vas a volver a caer en lo mismo y vas a volver a repetir los mismos errores una y otra vez y tampoco se puede ser tan soberbio decir esto a mí no me vuelve a pasar porque ese es el primer indicativo de que te va a volver a pasar entonces hay que tener mucho cuidado con el mensaje que le damos al al universo quiero lo tengo lejos pero bueno quiero contarles una cosa que les dije ahora les voy a contar porque hace hace unos años leí un libro que se llama El poder contra la fuerza del doctor David Hawkins que no tiene nada que ver con Stephen Hawkins El poder contra la fuerza lo pueden buscar en Amazon y explica de manera muy clara que hay alimentos bebidas y sustancias que incrementan nuestro poder personal pero en la misma en la misma medida hay alimentos bebidas y sustancias que hacen que restemos poder personal y el alcohol junto con el cigarrillo con el tabaco está en el top 10 de la lista independientemente de que no seas alcohólico independientemente de que seas un fumador ocasional o un fumador social que hay muchísimos hay gente que sale los fines de semana y se fuma un cigarrillo y no vuelve a tocar un cigarrillo en la semana ese cigarrillo es igual de perjudicial que el que el cigarrillo diario y la copa de alcohol de fin de semana es igual de perjudicial en términos energéticos en términos de lo que le aportamos a nuestro cuerpo es igual de perjudicial que beberse la copa de vino todos los días ¿me siguen? repito ¿por qué les digo esto? ¿por qué junto a las dos cosas? porque creo que tenemos que aprender anticiparnos a las cosas que que no tenemos que hacer que no debemos hacer que no que no nos aportan nada para poder tener toda la claridad posible en lo que sea que querramos hacer como como negocio como proyecto como como proyecto de vida esto no va solamente del negocio va de tu espacio personal también en tu vida personal también en todos los aspectos de tu vida tratar de anticiparnos y tener la claridad mental para anticiparnos a las cosas que pueden salir mal pensarlas esa claridad esa claridad la única forma de obtenerla es estando libre sustancias externas cuidado que no pretendo predicar nada no pretendo predicar ningún ninguna ninguna cuestión religiosa ni mucho menos estoy hablando pura y exclusivamente de hechos cuanto menos sustancias cuanto menos agentes externos nos metemos en el cuerpo más rendimiento tenemos más capacidad tenemos más más natural es nuestro rendimiento y eso se expande a casi cualquier aspecto de nuestras vidas si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no dejes no dejes de unirte